Este es TV, TV, TV Cordobés. Este es TV, 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 TV. Amigos que generosamente han colaborado con él, a todos nuestros invitados que han estado participando sábado a sábado con nosotros. Y a todos los colaboradores externos que nos han hecho el favor de colaborar y que hemos estado visitando lugares muy bonitos, una experiencia muy importante. El hecho de conocer algunos municipios que nos favorecen con la invitación y dar a conocer todo lo que se refiere al tema ambiental, dar a conocer todo lo que se refiere a los proyectos de los ayuntamientos, de los grupos ambientalistas. Bueno, este programa precisamente tiene esa filosofía, el de darles los espacios a todos los grupos organizados ambientalistas que de una u otra manera nos están siempre invitando a que se genere la promoción de sus actividades. Bien, muchísimas gracias. El día de hoy también tenemos grandes invitados, tenemos invitados por supuesto por este programa. También tenemos un enlace que vamos a realizar hasta la ciudad de Cancún, allá tenemos ya enlazados con las personas que pertenecen a los Guardianes del Manglar, con Katherine Ender, quien es representante de esta organización ambientalista. y que por supuesto son de las principales grupos ambientalistas que han estado participando y trabajando en bien de proteger estas zonas que han estado devastando los manglares. Bien, saludo con mucho gusto a mis colaboradores, a la bióloga Selena López. ¿Cómo está bióloga? Contador Jorge Vélez, muy buenas tardes, muy contenta, de verdad que estoy muy feliz porque se llega el aniversario número 11 y pues aquí estamos festejando que se nos permita llegar a sus hogares, a su corazón a través de estos micrófonos y agradecemos a todas las personas que sábado, sábado sintonizan Ecología, Cultura y algo más. Muchas gracias, muy buenas tardes y felicidades. Gracias, bióloga. Con mucho gusto, saludo a la psicóloga Dulce María Yarena. ¿Cómo está Dulce? Muy bien, muy contenta, feliz aniversario, muy contenta de ya colaborar con este programa, ya seis años de estar aquí y pues todas las experiencias que he vivido, tantas personas que he conocido y pues muy feliz y muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y ciberescuchas y como siempre, un placer compartir esta mesa de trabajo. Muchas gracias, muchas gracias, gracias de verdad. Y bueno, grandes experiencias que hemos vivido, ¿verdad? A través de estos 11 años. Así es, contador. Y bueno, ¿qué nos puedes platicar de las experiencias que hemos vivido, Selena? Uy, contador, pues de estos 11 años una servidora ha tenido la oportunidad de estar 7, 7 años y de repente pues somos como una familia, ¿no? Hay de todo. Y algunos van, otros vienen. Parece que tenemos una llamada, contador. A ver, sí. ¿Vamos a tomarla? Muy buenas tardes, adelante. Buenas tardes, licenciado Jorge. Sí. Abre el señor Julio Flores. Don Julio, a sus órdenes. ¿Y se acuerda de Guerrero, no? Cómo no, maestro, con todo gusto. Estamos de regreso, no tiene mucho que agradecer. Estaba yo por ahí, si fuera, trabajando. Sí. Pero pues hoy me tocó que esté un año más, ¿no? Que no es fácil mantenerse 11 años, ¿no? Así es. Y pues sobre todo que yo alguna vez te dije, ¿no? Pues algunas críticas porque había detalles como en todo, ¿no? Claro, claro. Pero pues hoy veo, ¿no? Que siempre ha mejorado la calidad del programa. Y pues la experiencia, ¿no? La hace ese tiempo. Y pues todo su grupo de colaboradores que tiene, pues igualmente los felicito por mantenerse en ese, en ese, en esa subida, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ustedes que, que por supuesto que las críticas siempre son bienvenidas. Y por supuesto, así es. Y tratamos de mejorar programa a programa. Sí. Y bueno, para nosotros es muy importante la opinión de ustedes, ¿eh? Sí. Yo le agradezco muchísimo. No podía escucharlo, pero hoy regrese y pues nuevamente me pongo en contacto. Bueno, aquí estamos a la orden, ya cumpliendo 11 años, ¿eh? Sí. Muchísimas gracias. Muy amables. Vamos en cualquiera de sus dinámicas que tengan. Muchísimas gracias. Con todo gusto aquí lo estaremos esperando, ¿eh? Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Pues grandes experiencias, compañera, la verdad. Y también dentro de la producción de este programa Ecología, Cultura y Algo Más, se ha dado el espacio a que se vayan incorporando otras disciplinas importantes para el desarrollo del ser humano, como es la cultura, la historia. Bueno, tenemos un hombre que también por muchísimos años ha estado participando en este programa Ecología, Cultura y Algo Más. Saludo con mucho gusto al hombre que se habla todo esto con la historia. Don Jesús Ocampo, ¿cómo está usted, don Jorge? Pues, don Jorge, de plácemes, de plácemes, este, logramos llegar un año más de este magnífico programa que, pues, como muchos nos decían, estábamos gritando en el desierto, pero parece que no. No, no nos equivocamos, nos equivocamos, empieza poco a poco a moverse las arenas y poco a poquito se va haciendo el montoncito. Uno, cada uno con su granito de arena lo va levantando, levantando, levantando y hoy tenemos 11 años y aquí estamos, don Jorge, con la historia de siempre. Además, es de los fundadores, don Jesús, justo con... Pues, así es, tuve la fortuna de conocer a don Jorge prácticamente aquí en el programa y aquí nos hicimos, este, amigos, como hemos ido hasta la fecha. Y como decía aquí la suite Selene, bueno, pues, se ha formado una familia aquí en este programa, ¿no? Y 11 años, pues, pues, es de batallar, batallar, batallar y, pues, aquí se ha mantenido. Así es, saludamos al ingeniero Ernesto Rivera Pernilla, que también es de los fundadores, al diólogo René, Carlos René Huerta. Carlos René Huerta también, sí es, Jesús, sí es. Que no hay muchos, ¿verdad?, de la redonda, de este tipo y, pues, agradecemos a las personas que... Sí, la verdad que sí fue un trabajo muy interesante. Estas personas que en estos momentos ustedes mencionaron fueron parte del equipo que en ese entonces iniciamos el trabajo con el tema de las orquídeas. Así es. En el 2005 teníamos un pendiente en el cual se veía cómo se empezaba a deforestar las zonas rurales de nuestra región con la sobreexplotación de las orquídeas. Y de qué manera empezamos a trabajar en el mensaje de darle información del alto índice de deforestación que se estaba dando en la región. Y bueno, gracias a mis amigos, el biólogo René Huerta y el ingeniero Ernesto Rivera, pues, iniciamos este proyecto, ¿verdad? Este proyecto que ahora ya tiene una cobertura más amplia. Recuerda usted que estamos transmitiendo precisamente para la frecuencia FM, pero también para la frecuencia del Internet. A nivel internacional ya tenemos, pues, ya algunos años que nos están favoreciendo ciberescuchas en diferentes países que sábado a sábado nos escuchan, nos envían mensajes y nos motivan para continuar con este proyecto. Así es que, pues, también les agradecemos mucho. Y bueno, es un gran esfuerzo el que realizamos. Y bueno, también a propósito de las modificaciones que se vienen generando en la producción de este programa, nosotros empezamos a realizar, pues, programas fuera del estudio, que muy pocos se da la narratividad en referencia, pues, al trabajo que las personas, los grupos están realizando. Y bueno, nosotros vamos a supervisar, a visitar, a verificar, para generar una narrativa, ¿no? Y eso nos ha dado una experiencia también muy importante. ¿A ustedes qué les ha parecido esta experiencia de estar fuera del estudio? Bueno, es una experiencia, como usted dice, distinta, ¿no? Los que tenemos dulce adicción a la locución. Y aprovecho y envío un saludo al profesor Miguel Ángel Lara Hernández, porque está cumpliendo años y fue parte del equipo también. También dos años estuvo aquí colaborando con nosotros, entonces, por cuestiones de trabajo, no puedo asistir. Pero lo felicitamos, le agradecemos. Y bueno, como decía, es parte de que nos gusta estar en el micrófono, pero haciendo una labor educativa, y cuando estamos fuera y podemos conocer los lugares que tienen un desarrollo sustentable, pues, es cuando más nos gusta, ¿no? Así es. Y siempre está verde, 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 que llegamos con los ojos verdes. ¿Tenemos una llamada, Contado? Tenemos una llamada. Gracias. A ver, gracias, bióloga. Se cortó la llamada. A ver si nos vuelven la llamada, ¿no? Muchísimas gracias. Pues, aquí mi compañera Dulce quiere opinar de los lugares a donde vamos. Claro, claro. Sobre todo, lugares que tenemos tan cerca y que realmente, por lo menos para mí eran desconocidos, ¿eh? Y lugares hermosos, ¿eh? Realmente les recomendamos todos los lugares que nos ha tocado visitar, todas las experiencias que hemos tenido. Y sobre todo ver tanto, todavía ver tantos animalitos por ahí, yo que soy animalista, pues, realmente hay pajaritos de todo ahí, ¿no? Y sobre todo las áreas verdes, ¿no? Que todavía son rescatables y que son lugares que realmente, para irse a quitar el estrés, se los recomiendo, ¿eh? Realmente bien bonitos. Sí, cómo no. Y tú como psicóloga, has sido parte fundamental también dentro del equilibrio de este programa, sobre todo con tu trabajo como tanatóloga. Pero también has tenido la oportunidad de conocer, de conocer personas, has estado dando también conferencias. Precisamente a raíz de que este programa sale, sale fuera del estudio, entonces tenemos ya la oportunidad de interactuar con, pues, algunas autoridades, las cuales te piden que tú trabajes en el tema de tanatología, en el tema de psicología, hacia diferentes grupos, ¿no? Así es, sobre todo he tenido la oportunidad de que, gracias al programa, gracias a estas salidas a los diferentes municipios que visitamos, pues, de dar a conocer la tanatología, ¿no? Porque, pues, ahora sí, que conozcan esta ciencia, que vean, he tenido la oportunidad también de ir a dar conferencias de tanatología y bioética. Entonces, pues, realmente es un campo que me ha abierto a mí, en este caso, el colaborar con el programa. Porque, pues, como en una ocasión que tuvimos invitado al doctor Martínez Arronte de la Ciudad de México, ¿no? Que dice que es una ciencia que estamos picando piedra, pero que afortunadamente está dando muy buenos resultados, porque ya mucha gente me habla, me pregunta, ahora sí, las conferencias, a dar a conocer todos estos movimientos que se están haciendo a favor de la salud mental, ¿no? Y sobre todo de los enfermitos ya terminales. Realmente es una labor muy, muy loable, es una situación muy bonita el poder ayudar a tu semejante que está pasando por una situación de salud y que sepa que hay una ayuda, que hay una ayuda espiritual, que en el momento que más lo necesite, pues, el tanatólogo ahí siempre va a estar acompañándolos. Bueno. Porque eso es parte de nuestra labor, acompañar. Pues, quiero darles la noticia que a partir de este, de esta fecha, de este onceavo aniversario del programa Ecología, Cultura y Algo Más, pues, ya vamos a estar saliendo también por la televisión, por internet, por el canal de YouTube Cordobés, el Gordobés, el Gordobés, que ya está nuestro amigo el Gordobés aquí, como siempre, que también fue uno de los que estuvieron colaborando con nosotros hace muchísimos años, ya está encargado de la producción de tomas, entonces, se va a editar todo este trabajo y usted, amigo Radio Escucha y Ciber Escucha, pues, ya nos puede ver también estos programas por el YouTube en el canal de televisión El Gordobés. Más adelantito vamos a manejar la página donde usted nos pueda ver y escuchar también y esto nos va a servir mucho porque a partir del mes de marzo, este programa Ecología, Cultura y Algo Más, vuelve a salir a diferentes locaciones, diferentes municipios, lugares, donde se generen un más, donde podamos también dar a conocer los trabajos de los grupos ambientalistas y vamos a grabarlo para la televisión por internet. Tengo una llamada. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Marjantón Aguilar Yunes. Mi diputado, ¿cómo estás? Oye, un gusto saludarte. Pues para felicitarte, don Jorge, por el programa y el éxito que has tenido en el mismo. Muchísimas gracias. Y como siempre, ya sabes, desearte lo mejor y que sigan los éxitos. Muchas gracias, diputado Marco. De verdad te lo agradezco mucho, aprecio mucho tu llamada. Y bueno, pues son 11 años en los cuales aquí hemos estado al pie del cañón informando sobre todo el trabajo ambientalista. Y bueno, ya estaremos pasando copia de diferentes propuestas para que tú las puedas analizar y ser posible elevarlos allá en la cámara. Claro que sí, don Jorge. Ya sabes, saludos a todos, a la auditoria y sobre todo a todos los que hagan posible este programa. Muchas gracias, diputado. Buena tarde. Buena tarde, muy amable. Agradecemos mucho la llamada del diputado Marco Antonio Aguilar, quien nos habla para felicitarnos. Bien, comentábamos que vamos a estar ya generando los programas a partir del mes de marzo. Salimos y bueno, vamos a estar también pasando las imágenes por el canal de YouTube para que usted pueda apreciar todo lo que se narra por medio de la radio. Bueno, ahora lo vamos a manejar con imágenes. También han estado participando diferentes profesionales, gente del nivel académico muy importantes. Y bueno, estos grupos se han estado incorporando al programa de ecología, cultura y algo más. Y una de las personas que para mí ha sido muy agradable conocerlo y tenerlo como colaborador también en este programa, pues precisamente es al ingeniero que aquí se encuentra ya con nosotros, Javier González. Sí, así es, el ingeniero Javier González Bautista, quien además es un profesional y además se dedica mucho a dar cursos de capacitación de diferentes ámbitos. ¿Cómo estás, Javier? Gracias, Jorge, muchas gracias, muy amables. Buenas tardes a todos. Bueno, pues haciendo una breve reseña de mi participación, yo apenas voy a cumplir dos años con este, vamos, emocionante. Para mí yo lo siento, es emocionante cada vez que vengo, cada vez que nos permiten las personas contribuir, contactar con ellos. Es muy, 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 este, nutrido de esta relación. Bueno, efectivamente se ha contribuido como GERSI, como Geovicon, ¿verdad?, que pertenecemos a esta organización, en, bueno, a dar talleres, cursos. Estamos ahorita fomentando también el cultivo de hortalizas de preferencia orgánica, ¿verdad?, o utilizar abonos hechos en casa, es decir, de una manera muy sencilla a nivel doméstico, donde participe la familia. Y, bueno, fomentar todo este conocimiento que al final viene a dar un beneficio no tan solo a la persona, sino también al medio ambiente, ¿verdad?, y sobre todo a las familias. Se va haciendo una relación muy importante. Quiero decir lo siguiente, la percepción que yo tengo en cuanto a la participación de las personas, yo lo veo muy notorio. Cada vez se incrementa más el interés de las personas en contribuir, en participar y continuar con este esquema de, pues, de cuidado a la salud. Finalmente es un cuidado a la salud, independientemente del medio ambiente, ¿no? Yo creo que si a la gente le interesa muy poco el medio ambiente, pues que al menos le interese su propia salud y la de su familia. ¿Cómo? Bueno, pues a través de comiendo sano. Digo, finalmente es algo muy sencillo, pero además es muy económico. Eso se los puedo garantizar, es muy económico. Bueno, me voy a permitir, el deseo Jorge, mencionar, traigo cinco paquetes de semillas, de ensaladas, ¿verdad?, que vamos a obsequiar. Ya vamos a empezar con los regalos. Ya vamos a empezar con los regalos. Perdón, ya no lo dice previamente, pero bueno. No, yo también, qué bueno que me dices, porque... Digo, tratando... Yo voy a regalar libros. Así es que para próximos programas se entregan los libros. Ya me adelanto. Ya me adelanto. Claro. Tenemos libros que vamos a obsequiar para el próximo sábado, ya estarán aquí los cinco libros, para las cinco personas que nos llamen, inmediatamente. No les vamos a poner trivia ni nada. No, que llame. Porque estamos de festejo. ¿Cuál va a ser tu condición? Bueno, nosotros vamos a contribuir como Jersey Geovicon, traigo cinco paquetes de semillas de hortalizas para ensaladas caseras totalmente. Cada sobre tiene aproximadamente 40 semillas. Quiero decirles, son semillas seleccionadas, son semillas que tienen un grado de germinación mayor del 80%. ¿Y por qué lo digo? Porque digo, a lo mejor es un sobre muy pequeño, pero tiene muchas semillas. ¿Por qué digo esto? Si la persona que llama y se hace acreedor de este sobrecito no tiene suficiente espacio, llena cubetas, macetas, etc. Bueno, pues que las comparte con su familia primero, con sus allegados, con vecinos, para que esas semillas no se pierdan. Es decir, son semillas pequeñas, son de muy buena nutrición, que creo que podemos aprovecharlas de una manera muy sana. Y es el momento, esas semillas son precisamente para sembrarlas en el invierno. Si usted escuchó algún ruido extraño, llegaron los extraterrestres. A festejar. ¿Le quieren semillas? No, quieren semillas para sembrar por allá. Seguramente. Bueno, el asunto también que hemos construido, este, el deseado es, bueno, continuamos con el fomento a la utilización, a lo que es la parte de consumo y el cultivo de la stevia. ¿Verdad? Este, de una manera doméstica, las personas no tienen por qué complicarse la vida en decir, no, pues es muy pesado. Yo creo que con un poquito de amor al tema y al producto podemos hacer las cosas maravillosas. Entonces, muchas gracias. Gracias a ti, ingeniero. Vamos a estar aquí en el programa. Y bueno, también quiero agradecer, de verdad, infinitamente, pues todo el apoyo que nos han dado nuestros amigos, los patrocinadores, que tenemos patrocinadores ya, sobre todo que somos amigos. Muchísimas gracias, porque gracias a su aportación, a su apoyo, nosotros podemos continuar aquí al aire durante 11 años. Muchísimas gracias, de verdad. Les agradezco mucho a cada uno de ustedes, no saben la ayudota que nos están dando a nosotros, el impulso que se les da a todas las personas que nos escuchan, de los trabajos, que los grupos ambientalistas, la problemática que se vive en nuestro país, en nuestro planeta. Bueno, se difunde todo eso aquí en nuestro programa. Y gracias a ustedes, señores patrocinadores. Un aplauso a los patrocinadores. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Y bueno, también, por supuesto, a todos nuestros radioescuchas y ciberescuchas que el día de hoy nos están sintonizando. Y a todos los amigos, repito, que nos han hecho el favor de apoyarnos y de darnos todo su impulso para poder llevar a cabo esto. También tenemos invitados el día de hoy. Más adelantito voy a platicar con ellos. Tenemos a nuestros amigos de la escuela, Juan de la Luz Enríquez, como siempre, muy generosos. Ya estuvimos con ellos por allá en un programa. A la maestra Carmen Flores Medina. Muchas gracias, maestra, por estar con nosotros. Al profesor Iván, mi amigo Iván González Domínguez. Muchas gracias, Iván. Te agradezco mucho. Gracias por estar en este aniversario. Y bueno, tenemos también a un gran promotor de diferentes personas que se han dedicado a la promoción, a promover todo lo que se genera como energía alternativa, como productos sustentables, orgánicos, que se me está yendo ahorita la emoción, de diferentes personas. Y hay un grupo que se llama Inspiración Colectiva, que nos fuimos de metiches ahí al evento. Y qué barbaridad, qué sorpresa me di, sobre todo por esa gran comunidad que ya poco a poco se va haciendo más grande de personas que se dedican a lo sustentable. Así es que recibo con mucho gusto también a Eric Chama y Verónica Extra, que más adelantito vamos a platicar con ellos en un momentito. Y gracias a mis amigos del Sol del Centro, que siempre me han... ¿A qué reportaje me sacaron, no? No sacaron, porque ahí estamos todos. A Miguel también. Muchísimas gracias. Fíjense que me voy a ir a un corte comercial. Tengo que hacer un enlace a Cancún con Kettering Ender, quien es la representante de Guardianes de Manglares de Cancún. Y bueno, vamos a tener la oportunidad de enlazarnos para platicar sobre las actividades que están realizando los grupos ambientalistas allá en Cancún, específicamente en Tajamara, donde, pues, gracias a esa lucha que se está dando en contra de autoridades federales que en su momento, pues, cometieron actos de corrupción, proyectos con vicios. Bueno, las actuales autoridades también federales, pues, están autorizando... Gracias.